¿Qué es el protagonista del Caracaso? Un protagonista del Caracaso, la rebelión popular, las protestas populares que comenzaron el 27 de febrero de 1989 es Enrique Ochoa Antich, activista de derechos humanos, dirigente político, en este momento muy polémico por algunas opiniones que emite que pueden ser antipáticas para unos sectores o para otros pero más allá de eso, en ese momento Enrique Ochoa Antich fue al amor de Villomonte a ver cuántas personas habían sido asesinadas por las fuerzas armadas o por la policía metropolitana en ese momento y trató de convertir esa indignación en un movimiento de defensa de derechos humanos Así que bienvenido Enrique, honor a quien honor merece Bueno, muchas gracias Vanessa, viniendo de ti es todo un honor Gracias, ¿qué elementos puede ver entre ese momento y este momento similares y diferentes? Bueno, yo creo que las condiciones objetivas son muy parecidas Evidentemente, podemos decir que en aquella época estábamos mal, porque estábamos mal Incluso podemos decir que estábamos muy mal, sino la población venezolana no habría pensado en un cambio político como lo pensó después Hoy tenemos que decir que estamos peor, muchísimo peor Si hay más hambre, los servicios están más destruidos, hay más inflación, hay más destrucción de la economía, etc. Pero quizás desde el punto de vista subjetivo, y también producto de esta experiencia de 20 largos años del régimen cada vez más autoritario, con prácticas dictatorialistas Pues yo creo que los venezolanos han aprendido que las explosiones, las protestas, que son así una especie de explosión biológica del cuerpo social, producen muy poco Que se requiere organización, se requiere dirección política No basta con protestar O sea, la protesta sin dirección política, la protesta que no va acompañada de diálogo y negociación con el otro Y si al mismo tiempo usted no tiene una ruta clara, que no es solamente la calle, sino son las elecciones Son las elecciones en los sindicatos, las elecciones, las protestas sociales en los barrios, las elecciones estudiantiles, etc. Si usted no va conquistando espacios en la sociedad, pues al final no logra nada La calle por la calle misma no produce resultados políticos Esa es una de las elecciones Yo creo que es una de las elecciones Entonces claro, subjetivamente es difícil que se vuelva a repetir algo como aquello Yo también quisiera creer que los militares aprendieron la lección ¿Cuál es la lección que en su opinión deben haber aprendido los militares? La lección tiene que haber sido la de que los militares propiamente, la Guardia Nacional también son militares Pero fueron diseñados originalmente incluso por López Contreras como una policía nacional Lamentablemente después la dictadura, no la democracia por cierto, la dictadura la convirtió en parte La dictadura de Pérez Jiménez en parte de las Fuerzas Armadas Eso fue algo lamentable Pero la Guardia Nacional, vamos a decir, tiene un poco una característica Debería tener las policiales, ¿no? Pero que el ejército en particular no puede salir a la calle restituir ¿Cree que esa lección fue aprendida por la Fuerza Armada? Bueno, quisiera creerlo, quisiera creerlo Que sí es verdad, en algunas circunstancias quizás cuando la Guardia Nacional y la policía son superados Por determinadas circunstancias de protesta social El ejército puede cumplir una labor disuasiva Yo siempre recuerdo el despacho de Azar López Contreras Que venía de ser ministro de Guerra y Marina Del benemérito tirano Juan Vicente Gómez Cuando los saqueos de entonces le escribió al gobernador Dele la orden a las tropas de no disparar contra el pueblo Si eso por ejemplo se hubiese hecho el 27 de febrero Y los militares salen a la calle Se le ve, están en los barrios, sacan la tarjeta Pero con una orden estricta de no disparar Pero quizás No fue así No fue así Quizás el pueblo se habría replegado Y no habríamos tenido esa lamentable conclusión Ese saldo terrible en muerte que tuvimos Enrique, ¿hay una suerte de doble rasero del oficialismo Sobre el 27 de febrero de 1989? Pues yo sí creo O de algunos voceros Sí claro, se le ve el primero el 27 de febrero Como algo que no fue Porque la verdad Quienes estuvimos allí Y escuchamos a la gente protestando Sabemos que la gente sí Protestaba en términos muy generales Contra los políticos Contra la corrupción Contra el alto costo de la vida Pero no es que había un discurso político Contra el paquete neoliberal de Carlos Andrés Pérez Eso es ese discurso mítico Que a veces nos presentan No es verdad Algunos pequeños grupos de izquierda Como era también legítimo Trataban de conducir Trataban de dirigir ¿Fue algo organizado por la izquierda? No creo Para nada Para nada Yo creo que eso es una cosa absolutamente espontánea Esa ridiculez Es una señora que yo No me gusta a veces mencionarla Para no hablar de Digamos Para no mancillar La memoria de una persona Que es muy respetable además Que era una presentadora De un programa de televisión Que dijo Que Fidel cuando vino A la toma de posesión De Carlos Andrés Pérez Dejó a unos agentes En los barrios de Caracas Que produjeron En el día de febrero Descartados Es una ridícula Claro Claro que sí Hablamos sobre el doble racero Exacto Pero el racero Entonces se ve aquello así Cuando fue lo que fue Una rebelión popular Si es verdad Pero no una insurrección Contra el paquete neoliberal Eso no es así Por el otro lado Cuando hay una protesta Entonces contra el gobierno Es que son unos malvados Miserables Las callos del imperio Que están tratando De derrocar al régimen Entonces Allá hay un doble Un doble racero Hay un doble racero También cuando se ve La masacre Del 27 de febrero Como efectivamente Lo que fue Una violación masiva Y sistemática En democracia De los derechos humanos De los comunes No de los políticos De la gente Que estaba protestando Que estaba en los barrios Protestando Que había saqueado Es verdad Pero esa orden De ir a rescatar Los saqueados En los barrios de Caracas Produjo la mortandad Que se produjo Por un lado Digamos Se dice que eso fue así Que hubo Que hubo Esa violación De los derechos humanos Pero cuando ocurre Entonces la OLP O cuando la FAES Entonces produce Una masacre en un barrio Es que no Es que los militares Estaban defendiendo Contra unos malandos Eso creo yo Que el gobierno Creo que el gobierno Tiene que reflexionar Seriamente sobre estos temas La administración De Nicolás Maduro Ha superado en víctimas En cuanto a las violaciones De derechos humanos A las víctimas Del carácter Yo creo que Incluso en términos De protestas Y en términos De violación A los derechos humanos Y de muertes Producidas por organismos De seguridad del Estado A cuenta gotas Nosotros hemos venido Produciendo un 27 de febrero Durante varios años Y creo que Al menos las cifras Los números El informe de Bachelet Que a diferencia Del informe De la comisión Aquella del Consejo De Derechos Humanos De las Naciones Unidas Que no me parece Tan creíble Me parece muy sesgado Pero el de la Bachelet Si creo que es un informe Mucho mejor sustentado Bueno Hablar de miles De miles De víctimas En los barrios De Caracas Creo que llega A hablar De seis mil Asesinados De modo que sí Yo creo que Que ha superado Con creces Alguna vez Me tomé El trabajo De sacar la cuenta Y me daba Algo así como Diecisiete veces Diecisiete veces Un 27 de febrero Durante varios años Del gobierno De Maduro Yo no digo Ni que Carlos Andrés Pérez Ordenó que mataran A la gente Aunque yo sí creo Que hubo la orden De restituir el orden A como diera lugar Creo que sí Pero tampoco voy a decir Que Maduro Llega y dice Los policías Entren al barrio Y maten a la gente Tampoco voy a decir eso Creo que hay una responsabilidad Más en los ministros De relaciones interiores En los ministros De interiores y justicia Se llama ahora Reverol Y en particular González López Que fue el primero Que comenzó Con las OLP Los primeros seis meses De la OLP Se practicaron Sin ningún protocolo De procedimiento Entonces sencillamente Era Entren al barrio Y agarran malandros Bueno eso evidentemente Hace que por cada malandro Que agarran Agarran a diez Que no son malandros Y después matan A un malandro Y todo el mundo Tiene derecho Aquí no hay pena Claro exactamente Además Pero vamos a suponer Que con un malandro Hay una determinada circunstancia Una confrontación Y el malandro dispara Entonces el policía Tiene derecho a defenderse Y en esa confrontación militar Muere el malandro Bueno Es lamentable el hecho Pero tú lo comprendes Ahora Si hay unos detenidos Civiles Que no son malandros Y que después aparecen muertos Como ha ocurrido Y cuando además Ocurren hechos insólitos De que Yo recuerdo Que nosotros lo decíamos Cuando la masacre De Las Faro Y lo decíamos Cuando la masacre De Cantaura No Yo lo decía A la izquierda Entonces ahora Entran los militares O los policías A un barrio Salen 25 muertos Y ni un solo herido De las fuerzas policiales Oye Por lo menos Algo extraño Que creo que el gobierno Tiene que revisar Con seriedad ¿Usted apelaría A esas fuerzas Que puedan estar Dentro del oficialismo Descontentas Para que alcen la voz A propósito De que haya salido Es que si Yo creo que en el gobierno En el chavismo general Sin lugar a dudas Pero incluso En el chavismo madurismo La gente del gobierno Creo que hay dos visiones Hay una militarista Fascista Que es capaz De pensar en la violencia Que es capaz De Mantenerse en el poder Que llega A la conclusión De que para mantenerse En el poder Si es necesario Matar Hay que matar Etcétera Y creo que hay unos sectores Quizás más democráticos Que busca más el diálogo Que busca más la negociación Que comprenden Que por esta vía Ni siquiera A ellos Les sirve Este camino Que está escogiendo El país Este pantano De destrucción En el que estamos metidos Y que se requiere En la búsqueda De una negociación Democrática Creo que hay que apelar A esos sectores Y creo que un deber De la oposición Es buscar una interlocución Con esos sectores En el chavismo madurismo A veces la oposición Hace cosas Que lo único que logran Es fortalecer A los sectores Más extremistas Cosas que no recibimos Prácticamente O pagar unas tarifas De servicios públicos Que no podemos Con nuestros salarios Se está repitiendo eso Habida cuenta De la crisis económica En la que dejaron Los gobiernos De Luis Herrera Y de Lucinche El país La quiebra De un país embargado Como lo dejaron Que se había gestado En el primer gobierno De Carlos Andrés Pérez Y el crimen De Carlos Andrés Pérez Es haber Generado la ilusión De que podíamos regresar A aquella Venezuela De la vaca gorda Y después De la noche a la mañana Sin negociación Ni nada Nos presentó Un proyecto De ajuste Macroeconómico Socialmente Muy costoso Sin medidas Sociales Compensatorias Suficientes Creo que igual Como ocurrió En aquel entonces Ha venido ocurriendo ahora El mismo estatismo Populismo De aquellos años Que quebraron A la economía venezolana Y bastó Que el precio del petróleo Cayera Para que el castillo De Naipes Se viniera abajo Y descubrimos Que aquella ilusión De progreso Que tuvimos Con Carlos Andrés Pérez Y todos aquellos años Era una ilusión Creo que ahora También el chavismo En particular El gobierno de Chávez Con la estatización De las empresas Con la idea De un estado Que lo produce Todo Bicicletas Cloro Cometió el mismo error Cometió el mismo error Pero ahora No están aplicando El paquetazo Igual Sin compensación Exacto Y además Sin negociación Que es una cosa dura Claro Las circunstancias Hay unas sanciones Creo que una de las cosas Más terribles Que también le pasa Al país Aparte De la mala política económica Son las sanciones Norteamericanas Creo que Que es más difícil Que se pueda llegar A algunos acuerdos Pero el gobierno En vez de estar aprobando Una ley ¿Cómo que se llama? De la ley que aprobaron La ley anti-bloqueo La ley anti-bloqueo Cuya segunda parte A mí me parece positiva Porque habla de Reprivatizar empresas Que nunca debieron Haber sido estatizadas Y que deben ser reprivatizadas Para que produzcan riquezas Para que produzcan riquezas Etcétera Pero hay que discutirlo Entonces la primera parte La primera parte Claro O sea Maduro se comporta como Pérez En algunas cosas Pareciera estar repitiendo Errores parecidos Carlos Andrés Pérez Sobrevaloró Su liderazgo político Como lo sobrevaloró Quizás Chávez Maduro no tiene Ese liderazgo político Que tuvieron ninguno De los dos Le dejó en manos De los tecnócratas La economía Decía Carlos Andrés Pérez Y él se ocupaba De la política Y bueno Y al final tuvimos El resultado que tuvimos Creo que proyectos De esa naturaleza De ajuste económico Como el que se necesita Hoy en Venezuela Porque la economía Está quebrada Necesita un consenso Claro Ahora imagínate tú Carlos Andrés Pérez Nosotros le criticábamos Que había estatizado 380 empresas Y tenía 380 empresas Del Estado Todas quebradas O la gran mayoría De ellas quebradas Chávez estatizó 1300 Y al estatizar A 1300 Espantó A 6000 Empresas más Que lógicamente Viendo que Estatizaban a las otras Salieron corriendo Del país Bueno Esa disminución De la capacidad productiva Desde el año 2007 Empezó a caer La producción En todos los reglores Pero todo eso Había que discutirlo Para finalizar la conversación Habría que llegar Habría que discutirlo Y debatirlo Pero habría que hacer Además una reflexión De los errores Es decir Debería el chavismo Y el chavismo madurismo Deberían decir Cometimos unos errores El estatismo Y el populismo No nos llevan A ningún lado El populismo Por ejemplo Poner a PDVSA A repartir pollos A curar enfermos Y a construir casas Y disminuir Los gastos De inversión En un 50% Como hicieron En el año 2004 Pues bueno Sencillamente Condujo a la quiebra De la industria petrolera Entonces creo Que un proyecto De reajuste económico De reconstrucción productiva Del país De que la sociedad Produzca la riqueza Que Venezuela necesita Es algo que debe Pactarse entre Empresarios Obreros Izquierda La derecha Sociedad civil Y Estado Muchas gracias Bueno Gracias Gracias Me parece